hola amigos bien aquí estoy con otro vídeo y esta vez para que alguien me aclare esta duda porque de verdad que no lo entiendo tenemos aquí dos pantallas del huawei honor 10 aparentemente iguales aunque de distinta tienda son iguales salvo esto lo de la huella dactilar como se ve es un circuito aparte lleva esa laminita y un circuito que lleva ese conector ahí que se conector bueno se levanta y va a una placa y este pues no lo lleva uno trae para la huella y el otro no que alguien me explique por qué venden esta pantalla sin la huella y aparte de sin la huella también sirve como botón de home de volver al inicio y otra cosa si quieres aprovecharlo de la vieja tampoco puedes porque esa laminita que lleva y es de cristal y es casi imposible despegarla y aparte de eso no se vende sola o sea suelta digo entonces que alguien me explique por qué se vende esta pantalla sin lo de la huella táctil que va adelante aquí la huella y aparte de eso que sirve como para volver a la pantalla de inicio que alguien me lo explique porque la verdad que no lo entiendo uno que diga no es que yo no uso la huella vale tú no usas la huella pero cuando entras por los menús para volver a la página inicial le das ahí y te vuelve a la página inicial no no pero es que yo le doy para atrás para atrás para atrás hasta que me salga todo vale pues no me rompa la cabeza yo quiero que alguien me explique algo lógico de por qué no trae eso esta pantalla y aparte de por qué no lo venden suelto en caso de que la venden así de bueno no pues no la quiero y si después lo necesito pues se lo pongo vale pero es que tampoco lo venden suelto vale si alguien sabe despejarme esa duda pues por favor que escriba un comentario venga un saludito para todos